Hola Sagitario, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina Sagitario. Hoy quiero compartir contigo este video donde vamos a averiguar qué es lo que te puedes estar esperando para la semanita del 30 de mayo al 5 de junio 2022. Vamos a ver Sagitario, adáptenlo a tus energías, sobre todo a esas personitas que son ya de una edad más avanzada, 55, 60, 70 años, más arriba. También a esas personas que son viudas y viudos que quieren esperar algo nuevo en el amor, adápten cada lectura a vuestras circunstancias, a vuestras energías, ¿vale? Vamos a ver Sagitario, vamos Sagitario. Aquí puedes estar rodando un Pisces a tu alrededor en tus propias energías por tu carta natal o que un Pisces tenga una importancia en los siguientes 7 días para ti, ¿vale? Hay que estar un poquito más atento a lo que es la espiritualidad, lo que son las señales divinas, lo que es el valor, lo que es la valentía. Sagitario, eres un guerrero, una guerrera de la luz, ¿vale? La luz que habita dentro de ti es un regalo divino, es una luz que te ilumina en cada instante cuando te sientes con un bajón. Vas a representar como que unos días en la semana entrante que pueden ser un poquito más oscuros, que pueden ser un poquito más como cansados, un poquito más con ansiedad. Puede ser que en la semana entrante te sientes un poquito agotado o agotada, no pasa nada. Todo eso forma una parte, un proceso de un cambio, de una transformación espiritual, personal, emocional, físicamente también. También donde la semana entrante te va a decir es importante que cuando tengas tus sentimientos, tus energías con altibajos, ¿vale? Que te ordenes. Puede ser que un Aries tenga una mayor importancia, puede ser que un Aries para algunos de ustedes lo van a poner como que a prueba que un Aries te esté removiendo el piso por la razón que sea. Aquí es importante que te confieses, que te confíes también. Si tienes una energía de acuario, es un acuario posiblemente o dentro de ti energéticamente o una energía a tu alrededor donde ese acuario te va a ayudar que esa energía de Aries que te va a estar removiendo el piso, un acuario te va a calmar por ser un espíritu libre, por tener mucha comprensión, por tener mucho entendimiento, por ser un poquito más experimentado por la razón que sea. Te vas a topar con una energía de Pisces, de Aries y de acuario en la semana entrante, Sagitario. Acuérdate el valor que tienes. Acuérdate que en una relación de pareja, si tú tomas la iniciativa como soltero, como viudo, como persona de edad más avanzada, como estando en una revolución de pareja también, si tú tomas la iniciativa de aclarar algo, de transformar algo, de realizar algo, de comunicar algo de una manera tranquila, calmadita, entonces esa persona que vaya a estar entrando en tu vida, que entre en tu vida o que ya esté en tu vida, tenga la oportunidad de elegir, de decidir y de saber cómo poder tratarte, si quedarse o no, ¿vale? Igual en el trabajo, hay momentos en los siguientes siete días donde tus energías van a estar muy revolucionadas, muy alteradas y es importante que te quedes en la calma y soluciones las cosas de una manera muy sana, ¿vale? La paciencia, mira, quédate en paciencia, la paciencia va a ser tu mayor regalo, descansa lo que tengas que descansar, no te pongas inquieto ni inquieta, sino descansa, relaja, observa, revisa y permítete con esa valentía que tienes tú ahorita mismo o que vayas a adquirir, ¿vale? Que te des cuenta que ese camino que podrías estar tomando no es el correcto, que ahorita mismo requiere estar un poquito más en su propia energía antes de tomar la decisión de alterar algo que no es necesario ahorita mismo. La M, la W, la X, la G de gato, la B, la W, la M, la L, la J, la Q y la C. Ahorita es como que las emociones van a estar a flor de fiel, vas a vivir cambios, vas a vivir mudanzas, vas a vivir enfrentamientos la semana entrante, ¿vale? Tu espiritualidad se va a estar como que mostrando o queriendo seguir a un siguiente plano para que luego, luego las cosas se puedan estar dando de una manera mucho más sana. Tómate las cosas con calma, con paciencia, con amor, con entendimiento, con una cierta sabiduría, pero sobre todo, tómate un descanso que en la semana entrante va a ser muy importante para ti. El número 22, el número 24, el 4, el 9, el 11, el 13, el 14, el 34, el 43, el 7, pueden ser nombres y números muy importantes para ti. Si no, déjalo pasar. Sagitario, te deseo un bonito día, una bonita semana, un corazón de mi parte. Gracias por tus likes, por tus suscripciones, por tus comentarios, cuáles yo siempre responderé. Mira también los horóscopos para el mes de junio de tu signo, de tu ascendente, ¿vale? De tu carta natal y si quieres una lectura privada a través de WhatsApp, escríbeme y conéctate también los miércoles a mi chat en vivo donde respondo tu pregunta. Sagitario, un bonito día, te quiero mucho y nos vemos. Bye.